La delincuencia provocada por los reincidentes tiene una norma del Código Procesal en cuanto a herramientas de persecución de delitos, en fin. Tiene, por ejemplo, normas más duras respecto de los reincidentes. Tiene normas más duras respecto de la libertad bajo fianza de personas que atenten contra carabineros. También está, desde el punto de vista de instrumentos preventivos, la creación, la agregación al conocido control de identidad denominado control preventivo de identidad, que es la posibilidad de pedir la cédula de identidad por parte de las policías, sin mayor expresión de causa. Creo que el Senado, sí, siempre es una buena oportunidad para analizar. Por eso en Chile hay dos instancias legislativas, porque hay que aprovecharla en toda su integridad. Nunca hay que descartar que haya nuevas opiniones, que haya posibilidad de mejorar las normas.